La próxima estación, próxima estación, next station, aeroport, terminal 1, final de trayecto, si os plau, baixeu con tren, final de trayecto, por favor, bajen del tren, end of the line, please leave a train. At airport terminal 1 and airport terminal 2 stations, you must validate your ticket in order to exit. La próxima. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Gracias.